El primer momento, ¿no? La primera vez que a todos ellos... El cuarto igual, ¿no? Hay que ver un cambio, ¿no? No es nada. No es nada. Si es como lo has sabido, si alion mucho, me lo sé, me ayudáis. ¿A respecto? ¿A respecto? ¿Me he dejado una lenta? ¿Me he dejado una lenta? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!